Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Disculpen mi corte de cabello, estoy ahora mismo en una producción. Y bueno, así lo requiere el personaje. Esto que les voy a leer a continuación es algo que escribí. Y que bueno, precisamente lo voy a leer porque son tantas ideas que no quiero que se me olvide ninguna. Comienzo. Hubiera querido grabar este video por otras razones. Pero me han envuelto en una historia que comenzó con una difamación. Una insidia. Y a partir de esto, las redes tergiversaron todo. Y algunos medios distorsionaron aún más esa misma historia surgida en las redes sociales. Es decir, esta historia que reproducen los medios es el teléfono descompuesto del teléfono descompuesto. Quiero contarles paso a paso lo que sucedió, ya que esto se reproduce tantas veces y evidentemente está afectando mi reputación como ser humano, como actor, como hermano, como hijo, como compañero de trabajo. Número 1. Es muy sencillo. No conozco a la autora de esto. Nunca la he visto en mi vida. Número 2. A esta historia, Isabel Burr pone like y escribe como comentario una de las consignas de la lucha de las mujeres. Ni una más. Después de esto, las redes infieren que ella es la víctima. Pero ella jamás me mencionó. Número 3. Número 5. Número 5. Número 6. Número 6. Me he criado entre feministas, mi madre y mi hermana. Mi padre es hijo del matriarcado, pues fue criado y amado exclusivamente por mi abuela que en paz descanse. Las mentiras, las insidias y las difamaciones dañan el honor y la dignidad de las personas